Mi nombre es Blanca Novia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy. A nuestros hijos se los llevaron con engaños de trabajo. ¿Qué más le van a hacer a los jóvenes que van a reclutar? Y que estas personas, si tienen 10 muertos, tienen que doblar de los muertos que han tenido. Entonces es algo muy triste y muy preocupante. Mire lo que pasó con los jóvenes de Soacha, mire lo que pasó con los jóvenes de Colombia que fueron asesinados por el Ejército Nacional. Y el lema que tenemos las madres de Soacha es que no vaya a haber una repetición, que más madres no tengan que estar sufriendo el dolor que nosotras estamos sufriendo. El ejército, los muchachos que están empezando o estas personas que no han cometido un falso positivo, piensen que tienen unos hijos, que tienen una madre, que tienen un padre. Entonces por sus hijos, por sus padres, no hagan más falsos positivos. No dejen que más madres sigan sufriendo la pérdida de un hijo. No dejen que más madres sigan sufriendo la pérdida de un hijo. No dejen que más madres sigan sufriendo la pérdida de un hijo. Gracias por ver el video